En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades. Buenos días, el señor comisario de Gandía ha decidido que el programa de hoy se dedique a explicar cómo se producen los robos con fuerza en domicilio para que realicen una función preventiva. Para abordar el tema tendríamos que hablar desde el antes, el durante y el después del robo con fuerza. Antes del robo con fuerza serían actividades preventivas dirigidas a evitarlo. En los edificios comunitarios lo más importante es que todos los accesos al edificio estén adecuadamente cerrados, que haya muelles recuperadores en las puertas para que se cierren correctamente y que se observen si en las puertas de acceso se ha podido interponer algún elemento entre el pestillo, entre el pestillo de cierre y la propia cerradura, como cartoncitos, como celos, que te lo ocultan para dejar abiertos. Es importante que los vecinos se conciencien de la necesidad de no abrir el timbre al primero que toque el timbre diciendo que es publicidad o que viene a entregar un paquete o cualquier cuestión. Cada persona que tenga que entregar algo solo le debería abrir la persona que va a recibir ese paquete y que va a recibir ese elemento. Es muy importante que en el supuesto de que haya cámaras de seguridad en algún lugar del edificio, las cámaras de seguridad se instalen en el plano horizontal. ¿Por qué en el plano horizontal? Porque en muchas ocasiones, si se instalan en un plano vertical, a la hora de captar la imagen vamos a captar al sujeto que muchas veces va a ir con gorros o va a ir con gorras y no vamos a poder grabarlos adecuadamente. Las puertas de las viviendas deben ser de la máxima calidad posible dentro de las posibilidades de cada ciudadano. Las cerraduras se deben elegir cerraduras que se denominan anti-bumping, que es uno de los métodos que con bastante frecuencia se están utilizando para robar. El bumping, para que los oyentes sepan lo que es, es una llave especial que se va a introducir en la cerradura y proporcionando de forma más bastante técnica un fuerte golpe sobre la misma se va a lograr abrir la puerta, se van a lograr abrir los bombillos de la puerta. Tendremos que ir con cuidado con aquellas señales que se puedan dejar en la puerta, por ejemplo, un celo que se pueda dejar en la parte superior de la puerta o un cartoncito que se pueda dejar en la parte inferior. Eso se va a poner para ver si en esa casa reside alguien o no reside. Si yo pongo un celo, por ejemplo, entre dos elementos de la puerta que apenas se van a ver y tres días después ese celo no se ha movido, pues es posible que el delincuente decida atacar esa puerta. Es importante también el tema de las alfombrillas. Las alfombrillas, cuando están levantadas, si yo durante tres días seguidas vea la alfombrilla levantada, pues ya me puedo imaginar que en este domicilio no vive nadie. En muchas ocasiones lo que van a hacer va a ser que para atacar, por ejemplo, el piso de enfrente, en la mirilla del piso anterior, van a poner vaselina. Ponen vaselina por fuera, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de cuando el dueño de la otra casa oye un ruido, no se atreve a salir porque no sabe lo que está pasando, va a mirar por la mirilla y no va a ver absolutamente nada. Dentro de nuestro hogar tendremos cuidado donde guardamos nuestros objetos de valor. Habrá que evitar los sitios más comunes, como pueda ser la habitación de matrimonio para guardar las joyas. Habrá que procurar dentro de las posibilidades tener cajas fuertes, de estas que están ocultas, que pueden estar ocultas de cualquier otro elemento, o disfrazadas de cualquier otro elemento. Y en el supuesto de que se produzca el robo, lo que tenemos que hacer es llamar inmediatamente al 091 y no tocar absolutamente nada. Si no tocamos nada, llamamos al 091, se disparan nuestras posibilidades de que llegue policía científica de Policía Nacional y obtenga algún tipo de huella o algún tipo de vestigio que por una parte nos permita identificar al autor de los hechos y por otra parte podamos recuperar la mayor parte de efectos que ustedes han sustraído. Es importante a estos efectos que aquellas joyas de especial valor, aquellos elementos de especial valor que puedan resultar un tanto únicos que tengamos en nuestras casas, deberíamos tener fotografías sobre los mismos para que a la hora de interponer las denuncias, a la hora de interponer las denuncias, podamos describir exactamente el elemento que nosotros lo tengamos. En ocasiones nosotros vamos a recuperar joyas, por ejemplo, vamos a hacer publicaciones en determinados lugares de las joyas recuperadas y en algunas ocasiones no van a aparecer los dueños. O no vamos a nosotros a saber quién puede ser el dueño porque entre la descripción de la joya y la joya en sí misma no hay mucha exactitud. Es muy importante, por otra parte, que todas estas medidas de seguridad, que todo lo que debemos hacer, por ejemplo, en las juntas de vecinos, que todos lo hablemos y lo tengamos claro y que todos al unísono seamos conscientes de cuándo abrimos la puerta a personas extrañas, de cuándo no abrimos las puertas a personas extrañas, de cuándo hay que llamar a la policía, cuándo no hay que llamar a la policía, de cuáles son esos elementos como las pegatinas o como los celos que les he indicado que se puedan poner en la puerta, de qué es el bumping, de procurar a la hora, si tenemos que cambiar una cerradura, por ejemplo, pues con el profesional que nos va a cambiar la cerradura, que nos explique qué tipo de cerradura va a ser la mejor para este tipo de puerta o qué tipo de cerradura no va a ser la apropiada para este tipo de puerta. Y con todos estos elementos de seguridad que hemos descrito podremos minimizar a la mínima expresión los delitos de robo con fuerza. Pues nada, sin nada más que decirles, que pasen una buena semana. Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades.